A los cuantos días de ser novio, ¿tú crees que ya se puede echar pasión? A los dos días ¿A los dos días? ¿Tú crees que a los dos días ya puedes echar acá el delicioso? Sí, sí Sí soy, sí soy, sí ¿Tú crees que una relación pueda durar? A los dos días cuando ya ha hecho pasión o no Sí, sí ¿Sí puede durar? Sí, sí ¿Eso no importa entonces? No, no importa Ya es que mucha gente dice que tienes que esperarte mínimo un año Pura mentira, lo que importa es la prueba del amor Hasta el poder chiquito entonces le puedes dar la prueba del amor Ah, sí, sí ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? ¿Y arriba los mayates, ah? Ah, no Sí, sí, arriba los mayates, sí Ah, lo dijo, lo dijo A los cuantos días de ser novio, ¿tú crees que ya se puede echar pasión? Al mes Al mes más o menos Sí ¿Haciendo la prueba de amor o sin la prueba de amor? Haciéndola Ah, caray Eso sí me interesa ¿Tú sabes cuál es la prueba de amor o no? No El chiquito ¿Te han contado o lo has hecho? Lo han contado ¿Te han contado tus amigas? ¿Y tú crees que una relación puede durar cuando lo haces al mes o no? Quizás, quizás Cállate, güey ¿Tú crees que dure o no? Sí 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 ¿Hay volantes aquí o no? Muchos Un hombre Kevin A los cuantos días de ser novio, ¿tú crees que ya se puede echar pasión? A la semana, viejo A la semana Sí Si cotorrea bien con la morra la semana Si cotorrea bien con la morra la semana, no antes Si hace más un cotorreo chido, a lo mejor antes Tienes razón lo que dices Antes de ser novio Puede que sea antes ¿Y tú crees que una relación puede durar o no? A huevo que sí ¿Se puede durar una relación? ¿A sí? Felicidades al licenciado Ahorita soltero, oye Soltero Simón En busca de una hembrita, entonces A huevo Algo que le quiero decir a la morra es que en la mañana te van a ver Ánimo, morra Aquí la estamos esperando Míralo, está hermoso Hermoso el cabrón A los cuantos días de ser novio, ¿tú crees que ya se puede echar pasión? El primero Pero qué caliente Entonces al primer día, hicieron el delicioso y ya un año y medio Sí Entonces una relación se puede durar, ¿verdad? Sí Y qué romántico ¿Ya diste la prueba de amor o no? Sí ¿Sabes cuál es esa o no? No ¿La del chiquito? Sí, sí, sí Diablo, señorita A los cuantos días de relación, ¿tú crees que se puede echar pasión? Ya, a los dos, tres días ya A los tres días se puede echar pasión, ya se puede hacer delicioso Ya Ya puedes acariciar a la morrita, acá darle fajita y todo Ya, ya Oye, qué rico, oye, oye A los tres días Ya, ya lo sé Oye, pero dice por ahí que cuando lo hace luego, luego la relación no dura Pues depende, si le gusta, sí Claro que sí A los cuantos días de relación, ¿tú crees que ya se puede echar pasión? Desde el primer día Desde el primer día A huevo ¿Hacer el delicioso el primer día? Simón Lo haría rezo despacio Duro Que hable así, la neta, ya me prendí ¿Cómo se la dejarías caer? Toda Ay ¿Y tú crees que la relación dure desde el primer día o no? Nah, solo un juego Solo un juego, o sea, un posatiempo Simón Por eso luego la gente no toma en serio las relaciones Así es Ya me estoy pariendo nervioso ¿Y ha sido infiel alguna vez o no? Varia Desgraciado A los cuantos días de novio, ¿tú crees que ya se puede tener pasión? Pues yo que a los dos, tres, ¿no? A los dos, tres días Sí Ya se puede ser el taca, 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 taca Simón Puro cabeceo A huevo Golosa ¿Ya lo has hecho a los tres días? ¿Tú qué crees? No lo sé, tú dime Oye, ¿pero tú crees que una relación a los tres días que tenga el delicioso pueda durar o no? Está difícil No digas eso Eso no es cierto Porque puedes que decir que el amor a lo mejor aflojó rápido Sí, a huevo Entonces no dudaría, le agarraría nomás por el rato Simón ¿Qué dijiste, güey? Un ratillo y que le va a ir No, güey Ya lo has hecho, entonces Simón ¿Te gusta mucho la vieja a ti edad? Simón Agarradas y todo Simón ¿De la macana y eso? Ah, no Ah, no, eso no, güey Bueno ¿Se va a jalar? ¿Se va a jalar con billete? Con billete, pues Sin pedo ¿Hay pedo que te digan el mayate? No hay pedo ¿No les parece eso, curioso? No te agüita No hay el mayate de aquí Y arriba los mayates a la vez Ay, qué delicio ¿A los cuántos días de relación tú crees que ya se puede echar palo? Toda la semana ¿A la semana? Sí ¿Más o menos a la semana? Sí, más o menos ¿Cómo le dirás el amor? ¿A eso despacio? No, pues a lo que le dé para que le duela la mente ¿Que le duela? ¿Estás bien recio, güey? Sí, para que le guste, pues hacer chambas buenas Ah, se mamo Tienes que hacer chambas buenas Sí ¿Y si no te cambian por el otro, da? Ah, sí ¿Ya te ha pasado o no? Y vuelve Y vuelve No, no me ha pasado No creemos Vuelve Vuelve la morra Vuelve porque vuelve la morra a engañarte Ah, no No te engañado No ¿Tú has engañado? Yo sí ¿Has edificado? Sí Yo sí, yo sí engaño Ay, no puedo creer esto, güey ¿A los cuántos días de ser novio tú crees que ya se puede echar palo? Al primero Al primer día, güey A huevo Recio o despacio Como caiga Como de lado Y luego Como caiga A huevo Como caiga la punta lavada a la clava ¿No te parece eso? Excitante Arriba los mayates, ¿eh? Se ha sacado piscina ¿Y los mayates también o no? También Arriba la Mónica, mi amor No, ahí sí ya está cabrón, maestro La Mónica Barbie A huevo ¿Algo que le quieres decir a la Mónica Barbie? Te la amo Todo esto Vean Vean Y ya está cabrón, maestro